Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, y a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Señor mío Jesucristo, te pido tengas misericordia de mí y de cada uno de mis pecados. Concédeme tu perdón para poder algún día llegar a la presencia del Padre. Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste el mundo y a mi pecador. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Considera cómo Jesús, después de haber sido azotado y coronado de espinas, fue injustamente sentenciado por Pilato a morir crucificado. Adorado Jesús mío, más que Pilato, mis pecados fueron los que te sentenciaron a muerte. Por los méritos de este doloroso camino, te suplico, me asistas en el camino que va recorriendo mi alma por la eternidad. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Considera como Jesús, andando este camino con la cruz a cuestas, pensaba en ti, y ofrecía a su Padre por ti la muerte que iba a padecer. Amabilísimo Jesús mío, abrazo todas las tribulaciones que me tienes destinadas hasta la muerte. Te ruego, por los méritos de la pena que sufriste llevando tu cruz, me ayudes a llevar la mía con perfecta paciencia y resignación. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Considera esta primera caída de Jesús debajo de la cruz. Sus carnes estaban despedazadas por los azotes. Su cabeza, coronada de espinas. Y había derramado mucha sangre, por lo cual estaba débil, que apenas podía caminar. Llevaba al mismo tiempo aquel enorme peso sobre sus hombros y los soldados le empujaban. De modo que muchas veces cayó en este camino. Amado Jesús mío, más que el peso de la cruz, son mis pecados los que te hacen sufrir tantas penas. Por los méritos de esta primera caída, líbrame de caer en pecado mortal. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Cuarta estación. Jesús se encuentra a su madre. Considera el encuentro del Hijo con su madre en este camino. Se miraron mutuamente Jesús y María, y sus miradas fueron otras tantas flechas que traspasaron sus amantes corazones. Amantísimo Jesús mío, por la pena que experimentaste en este encuentro, concédeme la gracia de ser verdadero devoto de tu Santísima Madre. Y tú, mi afligida reina, alcánzame con tu intercesión una continua y amorosa memoria de la pasión de tu Hijo. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Quinta estación. Simón de Sirene ayuda a Jesús con la cruz. Considera cómo los judíos, al ver que Jesús iba desfalleciendo cada vez más, temieron que se les muriese en el camino. y como deseaban verle morir de la muerte infame de cruz, obligaron a Simón de Sirene a llevar la cruz detrás de Jesús. Dulcísimo Jesús mío, no quiero rehusar la cruz como hizo el sirineo. Antes bien la acepto y la abrazo. acepto en particular la muerte que tengas destinada para mí, con todas las penas que le han de acompañar. La uno a la tuya y te la ofrezco. Tú has muerto por mi amor, yo quiero morir por el tuyo y por darte gusto. Ayúdame con tu gracia. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Considera como la santa mujer Verónica, al ver a Jesús tan fatigado y con el rostro bañado en sudor y sangre, le ofreció un lienzo. Limpiándose con él, nuestro Señor, quedó impreso en este su santa imagen. Amado Jesús mío, en otro tiempo, tu rostro era hermoso, mas en este camino ha perdido su hermosura por las heridas y la sangre que lo ha desfigurado. Oh, Señor mío, también mi alma fue hermosa cuando recibió tu gracia en el bautismo, mas yo le he desfigurado después de mis pecados. Solo tú, oh Redentor mío, puedes restituirle su belleza pasada. Hazlo por tu pasión. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste el mundo y a mi pecador. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Considera la segunda caída de Jesús debajo de la cruz, en la cual se le renueva el dolor de las heridas de su cabeza y de todo su cuerpo al afligido Señor. Oh pacientísimo Jesús mío, tú tantas veces me has perdonado y yo he vuelto a caer y a ofenderte. Ayúdame por los méritos de esta nueva caída, a perseverar en tu gracia hasta la muerte. Haz que en todas las tentaciones que me asalten siempre me encomiende a ti. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Considera cómo algunas mujeres, viendo a Jesús en tan lastimoso estado, que derramaba sangre por el camino, lloraban de compasión. Mas Jesús les dijo, No lloren por mí, sino por sus hijos. Afligido Jesús mío, lloro a las ofensas que te he hecho, por los castigos que me han merecido, pero más por el disgusto que te he dado a ti, que tanto me has amado. No es tanto el infierno como tu amor el que hace llorar mis pecados. Pequé, Señor, pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste el mundo y a mi pecador. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Considera la tercera caída de Jesucristo. Extremada era su debilidad y excesiva la crueldad de los verdugos que querían hacerle apresurar el paso cuando apenas le quedaba aliento para moverse. Atormentado, Jesús mío, por los méritos de la debilidad que quisiste padecer en el camino del Calvario, dame la fortaleza necesaria para vencer los prejuicios humanos y todos mis malos apetitos que han hecho desperdiciar tu amistad. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Considera cómo, al ser despojado Jesús de sus vestiduras por los verdugos, estando en la túnica interior pegada a las carnes desolladas por los azotes, le arrancaron también con ella la piel de su sagrado cuerpo. Compadece a tu Señor y dile, Inocente Jesús mío, por los méritos del dolor que entonces sufriste, ayúdame a desnudarme de todos los afectos a las cosas terrenas, para que pueda yo tener todo mi amor en ti, que tan digno eres de ser amado. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste el mundo y a mi pecador. Décimo primera estación. Jesús esclavado en la cruz. Considera cómo Jesús, tendido sobre la cruz, alarga sus manos y ofrece al Eterno Padre el sacrificio de su vida por nuestra salvación. Le clavan aquellos bárbaros verdugos y después levantan la cruz en alto, dejándole morir de dolor sobre aquel patíbulo infame. Oh despreciado Jesús mío, clava mi corazón a tus pies para que quede siempre ahí amándote y no te abandone jamás. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Considera cómo Jesús, después de tres horas de agonía, consumido de dolores, inclina la cabeza y expira en la cruz. Oh difunto Jesús mío, beso enternecido esa cruz en que por mí has muerto. Yo, por mis pecados, he merecido una mala muerte. Concédeme la gracia de morir abrazado a tus pies y abrazado a tu amor. En tus manos, encomiendo mi alma. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Décimo Tercera Estación Jesús es bajado de la cruz. Considera cómo, habiendo expirado ya el Señor, le bajaron de la cruz dos de sus discípulos, José y Nicodemo, y le depositaron en los brazos de su afligida madre, que le recibió con ternura y le estrechó contra su pecho. Oh, Madre afligida, por el amor de este Hijo, acéptame como tu siervo y ruega por mí. Y tú, Redentor mío, que has muerto por mí, déjame que te ame, pues tú eres lo único que quiero. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Decimocuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Considera cómo los discípulos llevaron a enterrar a Jesús, acompañándole también su Santísima Madre, que le depositó en el sepulcro con sus propias manos. Y después de cerrar la puerta del sepulcro, se retiraron. Oh Jesús mío sepultado, beso esa loza que te encierra. Tú resucitaste después de tres días. Por tu resurrección, te suplico me hagas resucitar glorioso en el último día, para estar eternamente contigo en la gloria, amándote y alabándote. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios, por todas estas amargas penas que viviste para la salvación de todos los hombres y que yo, aunque indigno pecador, he meditado siguiendo el camino de la cruz, te pido me conceda ser llevado a la gloria de la resurrección. Tú que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.